La Policía de Seguridad Bancaria hace recomendaciones especiales para la temporada de pago de pensiones y pide que los adultos mayores, las personas de la tercera edad, no acudan solos a los bancos. Siguien ustedes trabajando en las diferentes entidades bancarias de Fusagasugá, realizando campañas, también están trabajando en el tema de seguridad de los usuarios y de los bancos. ¿Qué se está realizando en estos momentos por parte de la Policía de Seguridad Bancaria? Se está pagando lo que es pensionados a final de mes. Queremos hacer la recomendación que no envíen a los señores, a los de la tercera edad, solo a hacer este tipo de retiros, ya que ellos son muy vulnerables a que los delincuentes les hagan el tipo de delitos, como es el paquete chileno o el cambiazo. Por tal motivo, sugerimos que cuando vayan a hacer retiros, los pensionados lo hagan en compañía de otra persona. Tenemos tres motocicletas a cargo de la seguridad bancaria, que aún están haciendo revistas permanentes en todas las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas, fundaciones, se están haciendo revistas periódicas durante todo el periodo laboral que tienen los bancos. De igual forma, estamos haciendo campañas y el día de hoy queremos recalcar en estas campañas, para evitar que los clientes sean víctimas de los diferentes delitos que se cometen, como es el paquete chileno, el conocido como paquete chileno, que no es más que un engaño, donde tres o cuatro delincuentes vienen, engañan a la gente, se aprovechan de la inocencia, de su avaricia, les engañan, les dicen que se encontraron dinero, lo sacan del banco y una vez por fuera ya les quitan su dinero. Entonces el día de hoy queremos seguir haciendo esta recomendación de seguridad, para evitar que las clientes, la gente sea víctima de este tipo de delitos. También está el cambiazo de tarjeta, esto lo hacen generalmente los cajeros automáticos. Cuando los clientes miren que los cajeros automáticos tienen alguna falla, miran algún lamento extraño, procuren no utilizar y utilizar otro cajero o informar de inmediatamente a la Policía Nacional. ¿Esto con qué fin? Ya que estos tipos de delincuentes vienen, los dañan, les colocan cinta, algún elemento, para que el cliente no pueda retirar dinero, se ofrecen a ayudarles y cuando le ofrecen la ayuda y le hacen el cambiazo de tarjeta, le quitan la tarjeta, miran su clave y posteriormente le desocupan lo que tenga en su cuenta. En caso de que hagan retiros de cantidades importantes de dinero, ¿pueden también pedir acompañamiento a la Policía? Sí, claro, es el servicio que está ofreciendo la Policía Nacional, es totalmente gratuito, seguro, lo podemos hacer, el acompañamiento lo hacemos, si va de un banco a otro banco, si va hasta su residencia, nosotros le prestamos el servicio de acompañamiento, no hay ningún inconveniente, es totalmente seguro y gratuito. ¿Podemos dar un número de telefónico para las personas que quieran comunicarse? Sí, claro, se encuentra el 321-249-6494, pueden llamarnos a cualquier momento, sea mis compañeros o yo personal, les hacemos el acompañamiento. ¿Qué opina usted de que algunos políticos solo aparezcan cuando necesitan votos, tiempo antes de la campaña? Esto fue lo que preguntamos en la encuesta del día, aquí están las respuestas. A ver, ya en los políticos ya no hay que creer, es mejor creer en el parto de una mula que creer en los políticos. Nosotros somos los más perjudicados porque lo único que vemos en ellos es buscar para que haya más corrupción, entonces lo mejor es votar blanco, para que el mismo gobierno se dé cuenta de que todos estamos en contra del Estado. Bueno, eso sí ya es costumbre de ellos, la verdad que en el municipio y en todo Colombia lo vemos desprevisto, la verdad que los políticos siempre llegan a hacer campañas en la hora en que los necesitamos, pero cuando los necesitamos no. Bueno, yo pienso que más que culpa de ellos es culpa de nosotros porque nos dejamos utilizar y casi siempre nos convencen a hacer cosas que, bueno, y siempre votamos por ellos. La verdad, yo no estoy de acuerdo, o sea, porque siempre lo utilizan a uno cuando ellos necesitan subir allá y cuando uno necesita de ellos, le voltean la cara. Para la muestra un botón, yo colaboré harto con las campañas anteriores y hasta el día de hoy yo no he recibido ningún beneficio. Es más, invito a la gente que esta vez votemos todos en blanco, que ninguno vote por nadie, porque tenemos que demostrar que el pueblo somos más que ellos. La gente ya no vota, y si la gente vota, ¿por qué lo hace? Porque desafortunadamente casi siempre tienen que comprar el voto. Cuando llega el momento de buscar votos para las próximas elecciones, muchos políticos aparecen de la nada, con una amplia sonrisa y fingiendo sentirse a gusto junto a las comunidades, mostrando una supuesta preocupación por ayudar a las personas y mejorar sus condiciones de vida. Vamos a un segundo paso a comerciales, pero antes veremos las imágenes de hoy. Impresionante, son bonsais, hay unos hasta de 3 centímetros. Son los bonsais más pequeños del mundo. Y de regreso hablaremos de un corte largo, un corte de casi 10 horas de agua en un sector de Fusagasuga. ¡Gracias!